Hola, soy Nelson y bienvenidos de nuevo. La temporada navideña está llena de alegría, pero sin un plan de gastos sólidos puede llevar a dolores de cabeza financieros. No se preocupen, hoy vamos a crear juntos una estrategia de gastos navideños que mantenga la alegría intacta y también protege a tu cartera. Recuerda, un presupuesto para las navidades no solo incluye los regalos, se trata de todos los gastos adicionales que vienen con la temporada. Piensa en tarjetas de felicitaciones, en las comidas festivas, por ejemplo. Comienza revisando tu presupuesto mensual regular, ¿Qué queda después de pagar todas tus necesidades? Bueno, pues este sobrante es tu punto de partida. Este es tu límite total de gastos. Es como un pastel especial que vamos a dividir en un momento. Anota cada categoría de gastos relacionados con las navidades. Sé muy detallado, es muy importante. Si planeas ser el anfitrión de una comida en tu casa, incluye todos los costos estimados de la comida, la bebida y las sillas o mesas extras que puedan necesitar alquilar. Ahora, vamos a dividir ese pastel presupuestario. Si tienes por ejemplo 500 dólares, decide cómo los vas a distribuir. Quizás 250 para regalos, 150 para comida, 50 para viajes y 50 para otros gastos. Si una porción se ve demasiado grande o demasiado pequeña, pues ajustala para mantener tu presupuesto equilibrado. Aprovecha las ofertas para regalos, pero no compres solo porque es una buena oferta. Debe ajustarse a tu lista y a tu presupuesto. Para regalos hechos por ti mismo, usa tus habilidades. Si sabes tejer, hornear o crear algo único. Recuerda, las experiencias pueden ser y usualmente son más memorables que los objetos. A medida que gastes, haz un seguimiento. Hay aplicaciones excelentes como Mint o YNAB, que es You Need a Budget, que te pueden ayudar. También puedes hacer una pestaña de gastos festivos en tus herramientas de seguimiento financiero. Si tienes una tabla, por ejemplo, de Excel o en una libreta donde anotas todos tus gastos. Finalmente, no olvidemos el espíritu de la temporada navideña. No se trata de los regalos, aunque son buenos, pero se trata de las risas, de las historias y la alegría de estar todos juntos en familia. Y si los números simplemente no son lo tuyo, no te preocupes. En Guadalupe Credit Union no solo nos preocupamos por las cuentas y los préstamos, también nos preocupamos por las personas. Y a nuestros consejeros financieros les encanta ayudar a planificar, ahorrar y gastar sabiamente. Especialmente durante la temporada navideña. Esperamos que estos pasos te ayuden a tener unas navidades ricas en felicidad e inteligentes en el gasto. Para más consejos, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con otros. Para apoyos más personalizados, nuestras puertas en Guadalupe siempre están abiertas. Feliz planificación y que tengas una temporada navideña llena de alegría, de parte de toda tu familia aquí en Guadalupe Credit Union. Hasta la próxima.